buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar o mostrar álbumes en tu samsung galaxy a 33 para eso hay que entrar en galería y entrar aquí en álbumes y ahora hay que pulsar aquí en estos tres puntos y pulsamos en ocultar o mostrar álbumes aquí tenemos un álbum que podemos ocultar para hacerlo hay que pulsar aquí una vez y ahora cuando volvemos ya no vemos el álbum aquí para verlo de nuevo hay que hacer lo mismo hay que pulsar aquí pulsar aquí en estos tres puntos entramos en ocultar o mostrar álbumes desactivamos la opción y cuando volvemos vemos el álbum aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y